Ay, oigo, esa porra me gustó. Chulada, chulada, chulada. No, bueno. Bienvenidas, chulada, chulada. Ahora sí nos tenemos que lucir, chicas. Claro, sí. A ver, ¿en qué momento han tenido que defender a sus hijos o a sus sobrinos? No tengo hijos. ¿O sus sobrinos? ¡Ah, perdón! ¿Cuándo las defendieron sus padres? A ver, cuenten. Pues ustedes que son mamás, por ejemplo, que se metan con Nano. ¿Qué dijo? Con Emiliano. Sí, sí, sí. Nano. Nano, mi sobrino le dijo Nano. No, bueno, lo que pasa es que una vez estaba chiquito y estábamos en la resbaladilla y un niño así gandalla lo quitó. Le dije, cuidado con el bebé. Y dice el niño, no soy bebé. No, pero él sí. Y entonces el niño se ofuscó y ya pasamos nosotros. Pues, oye, pues, ¿qué oye? Y me viene a gritar la mamá. Le digo, pues, el niño está chiquito. Sí. Yo soy Lady Parque. Yo sería. Esta historia es buenísima. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No. Cuéntala. Una señora iba su bebé, ya grandísimo, Diego sí era bebé, se echa en un tobogán y yo estoy esperando a que salga Diego. Y te sale un maratil. Entonces, no, volteó a ver quién era la mamá de Diego, pensó que yo no era porque no parezco ni su vecina. Entonces, se sale Diego y ella se mete, haz cuenta, hasta por acá el tobogán y lo saca. No, 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 no. No, no, no me agarres a mi hijo. ¿Me transformaste? Me transformé. Me transformé y sí me puse un poco loca. ¿Qué le dijiste? No toques a mi hijo. Le dije a mi hijo, no lo toques, ¿por qué? No me ocurre. Lo que lo único que no estoy. Y me hace. Hija de tu madre. No, no, no. Y ya me prendí. Estoy enojadísima yo. Sí. Y entonces, ¿quién ganó? No, ya me hice mensa porque Diego se echó a correr y pues ya me fui a echar a correr con él. Y luego me vuelve a alcanzar, pero ya viene con su esposo así como empoderada y empieza, es que ella, que no sé qué, y le dice al de al lado, sí sabe que sale en la tele y yo, yo le volteaba a ver al señor y le hacía. Y ya como que quedó un poquito mal y el esposo, ya vámonos. Pues sí, muy bien, pues sí, ya. Bueno, ganaste. Esa historia es muy buena. Sí, pero sí me puse así. No tengo historias así, caray. Ay, en una fiesta. Se los juro, se los juro que no. Porque tus papás te han tenido que defender. No, quería decir que es difícil defender a tus hijos, sobrinos, lo que sea, entre ellos. Cuando se pelean entre ellos, a mí me tocó, ahí sí estuvo feo, con el hijo de mi hermana, que amo y adoro, se agarraron aguamazos en un paseo, mi hijo y sobrino. Pues tienes que defender un poquito a los dos, y ponerte de árbitro no es nada divertido. No, pues nada más lo separas así. Y el matito. Así. Sí, pero bueno, lo que es emocionante es que ahí, con toda su buena vibra, hay chuladas. ¡Invitados! Es nuestro público, ganador de la dinámica de nuestro bellísimo aniversario. Ganaron el Golden Ticket. Constantín, bienvenidos. Estamos felices de que estén aquí. Carmen, Abigail, todos. Bueno, ¿y cuándo han tenido que defender a sus hijos? ¿Tienen alguna historia que nos puedan compartir? Sí, ok. Yo defendí a mi hija porque un amigo le apretó el agua de manera así, bueno, como chiste o como broma, y la ahogó. Entonces yo no le reclamé de momento, pero sí le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué haces eso? Y lo negó. Entonces yo tuve que tratar de controlarme porque era un amigo que ella quiere mucho. Entonces me controlé, pero sí le dije de manera asertiva, ¿verdad? Le dijiste, la ahogó, oígame, oígame. Exacto. Oye, pero tú muy bien. ¿Alguien lo ha defendido sus papás? Sí, a mí, a mí una vez en la primaria, cuando, bueno, ya tenía mucho tiempo, había un profesor que cuando nos portábamos mal nos pasaba al frente y gritaba, ajustícienlo. Entonces yo una vez me porté mal, me pasó al frente y todos los alumnos me dieron una zurra marca Lloraras y ahí fue cuando mi mamá salió y todos los demás papás y fueron a reclamarle al profesor. Muy bien. Sí, sí, sí. Qué profesor. Qué profesor tan tarado. Sí, era muy gacho ese profe. Antonio, hola. Con la zurra, no. Con la zurra, no. Bueno, oigan, en otros temas, ¿qué no podría faltar en su maleta rumbo al extranjero? Esa cosa que no podrían dejar atrás. Los escuchamos junto con Santi. Vamos a ver. Pero qué linda es la primavera, señor. Estoy feliz. Vamos con la encuesta. Si te fueras al extranjero, ¿qué te llevarías en la maleta? Mi celular, ropa, comida. Yummy. ¿Comida? ¿Qué comida? No sé, tacos, tortas. ¿Y la maleta? Sí. Sí. Un apetoso. Un rújule. ¿Qué no faltó en tu maleta ahora que veniste al extranjero? Fernet y Sherroa. Fernet y Sherroa. Papá, tú sabes. Estoy con mi Charlie, mi primo, mi hermano. ¿Qué no faltaría en tu maleta si te fueras al extranjero a vivir? Guau. Guau, pues definitivamente pomo y condones. Oh, pues, ¿a dónde te vas a ir, Charlie? Llévame. Oh, que lento, señor, córtele. Pues yo creo que principalmente mis libros porque me gusta leer mucho. Guau. En especial a Gabriel García Márquez, mi ropa, este, pues soy mucho de usar pulseras y mis trajes típicos porque pues ante todo México. O sea, de China poblana, de China poblana. Yo, yo lo que me llevaría, yo creo, algún dulcecito, una salsita, algo, algo para la comida porque hay algo que se sienta mexicano para que pueda comer allá, yo creo. Es que allá es todo muy insípido. Sí, allá falta algo picante, algo mexicano. Falta sabor de México porque sigo siendo el rey. ¿Qué nos faltó en tu maleta ahora que estás en el extranjero? Un fernet. Un fernet. ¿Otra cosa? Sí, un alfajor, un alfajor. Ay, los alfajores, señor. ¿Qué nos faltaría en tu maleta si te fueras al extranjero? Mezcal. Ay, no me hables de mezcal porque fíjate que no, ¿qué? Me fui con un galego y dije, no, no. ¡Ay, Santini! Venga, muñeco, ¿qué hiciste anoche? Sí, lo dijo, si viajáramos al extranjero, por supuesto que nos llevaríamos unos taquitos, ¿cómo nos vamos a llevar unos taquitos ahí al pastor con piña? Es que no cabe duda que los tacos son reconocidos mundialmente, son fundamentales en la gastronomía y la cultura mexicana, el alma de la cocina en nuestro país. Número uno, muy del norte, ¿no? Muy del norte. Dos, gringas. Tres, ¿me sigo? ¿me sigo? No, tres, tacos al pastor. Belly. Cuatro, tacos de Camarayan. Yes. Cinco, tacos gobernador, pero sin pimiento, porque luego me los voy con pimiento, no me gusta. Cinco, no, tacos gobernador, perdón, seis, tacos al carbón, siete, quesavirria. Es la que le gusta al lobito, la quesavirria. Quesavirria, ocho, tacos árabes, son buenísimos los tacos árabes. Sí, mulitas no sé qué son. Las mulitas, ¿qué son? ¿Cómo burritas? ¿Cómo son mulitas? Las burritas son como tortilla de harina con queso y jamón. Y frijol, yo me imagino. No, pero en el norte son de carne. ¿Son de carne? Sí. Y taco de pescado. Uh, también me gustan. ¿Cuál es su favorito? No, ninguno de esos. ¿De pastor? El de pastor no es mi favorito, sí me encanta, pero todos me gustan y todos me los como sin pimiento, pero mi favorito es de cochinita. Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿Cómo no es el Lalita? buenísimos. El de cochinita. Oiga, bueno, es momento de echarnos ahora un taco de ojo. Ah, Lalito. ¿Y por qué te vas a dar broma? Porque está muy simpático. Hermana, me gusta. ¿Qué falta de cultura tienen? ¿Cómo no saben qué son las mulitas? Perdónanos. Las mulitas es un platillo, dícese, hermano, entre el taco y la quesadilla. O sea, sí, dícese que tomas una tortilla de harina, ¿qué dije? otra tortilla de harina, eso dije, con quesito y jamón. como si fuera una sincronizada. Exacto. permíteme, no lleva queso, no lleva jamón, te ponen la carne al centro, en medio la traes y ya. Yo también dije eso, yo dije eso, que así son en el norte. Híjole, se adivinaron, ¿eh? Dícese, no sé si sea del norte, porque nada más leí bien rápido, pero de algún lado es. Ah, Dr. Gould. Y nos dijo incursos. Solamente es dos tortillas de harina con carne. Sincronizada, inventados ya nada más. No, sincronizada es jamón y queso. Por eso, pero sincronizada nada más. Es que ya la sincronizada también le dicen burritas. Burrita, no burrito. Entonces por eso. Ah, no, no, ¿qué conmigo? El burrito dice, no, 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 no. Burrito dice de la tortilla de harina enrollada. Sí, para que sea burrito lo debe de tener así. No, burrito es ese. Pero decíamos mulita. Burrita, por eso pensé que mulita era. ¿Por qué no en redes las chuladas ponen todo lo que opinen sobre esta conversación y ya nos dices de qué van estos expedientes? Me late. Usted póngalo o no. A ver, pero hoy les traigo chisme, hermana. Chisme les traigo y le voy a hacer examen al público porque ustedes saben de chisme. Sí. ¿Les gusta? Sí, les encanta. Está bueno, ¿eh? A ver, quien le caiga bien, Lucía Méndez, alza la mano. Ay, qué mal. A ver, el público, el público, el público. Quien le caiga bien, al público, quien le caiga bien, Lucía Méndez, alza la mano. Ay, a mí se me caiga bien. ¿Por qué no les caiga bien? ¿Por qué no tenemos al público? Muy bien, muy bien, estoy con ustedes. ¿No les cae? A mí me caiga bien, cuando vino. Ahora menos les va a querer, hermanas, porque a mí me caiga bien, Lucía Leticia. Es que es un personaje también. Ajá, pero ¿qué me dicen? Saben que desde hace mucho tiempo ella trae pleito casado con Verónica Castro, con la chaparrita. ay, decían que por un hombre. Y de repente, años después, llevaban ya 30 años en la carrera y se le ocurre a Pedro, el ex esposo de Lucía Méndez, Pedro Torres, hacer mujeres asesinas y las ya, las convoca en el mismo, en la misma temporada. No, capítulos no eran, capítulos diferentes. En temporada se juntan las dos de blanco, la prensa y presente y que se agarran. ¡No! Y después, cuando estaban haciendo las fotografías, ¿qué creen que pasó? ¿Ustedes se acuerdan? ¿A poco no se acuerdan? Ay, no tenía 15 años usted, señora, no se hagan, ya tiene fresco. ¿No se acuerdan que se agarraron del pelo? Se jalonearon. Con los pelos, no. Le hizo lavero, así la agarró y la pobre Lucía, así. Pero traes el video porque algo así me dijiste de la tigresa y no lo cumpliste, no lo cumpliste. En esa presentación viene, pero viene muy pixeleado, pero le estoy contando. Ok, ok. Para que se vea en HD, mejor lo hago yo. Ok, ok. Así no, nunca esté bien fuerte. Y ahora, a ver, al público le pregunto, ¿qué tal les cae Laura Zapata? Si les cae bien, alcen la mano. Ella sí me cae bien. Inventado, hermano. ¿Por qué? A ver, a ver, justifica. Porque defendió a su abuelita y la sacó de ese lugar. ¿Por qué te cae bien la señora Laura Zapata que a todo mundo le tira? ¿Por qué? Me gusta mucho su papel de Malvina en María Mercedes. Que desde el 96 salió y después, ¿qué otra cosa hizo? Nada más. Cantó con los gelos y defendió a su abuelita. Cuidó a su abuelita. ¿Qué es la Lucha? Sí, Lalo, sí. Ay, sí, con Yalitza no. Sí, quién sabe, yo la Yalitza ni me conoce yo para qué la ando defendiendo. No, pero sí le dijo lo muy feo. Se agarró con Lucía Méndez. Laura y Lucía. Porque de repente Laura salió en medios diciendo que la Lucía bien furries. Dijo, ahí está, se cree diva y ni éxitos tiene. La verdad es que sí tiene éxitos o no. Sí tiene sus novelas, tiene sus cosillas, ¿no? Pero la Laura Zapata que le decía, no, está bien furries. Y entonces que se molesta. Y como Laura Zapata atacó a Gustavo, Gustavo en un programa dijo de Laura cosas así bien fuertes, ¿no? De, ay, esa señora le conozco el pasado. Y que se agarra a Lucía de ahí y que va a un lugar y dice, a mí que ni me haga porque le saco todo el pasado y las facturas y todo. Vean, vean. Ay, verdad. Estaba bien interesado, los vi. Te vi cara de impacto, hermana. Quiero que aprendan a Lucía Méndez porque si pusieron atención al video, hay una luz y ella siempre trae su luz. Eso es de Mona Noguera. Mona también lo hace aquí. A ver, no, perdóname, Lucía lleva más tiempo. Ah, es verdad. Lucía le enseñó a Mona. No, Mona, mucha luz. Sí, no, de hecho. Oye, me consta, cuando vino, trajo su luz. Y de hecho... Pero todavía antes, Lolita Ayala, ¿eh? No. Lolita Ayala también es... No sabes la iluminación que tiene. Yo me saqué fotos en su set un día porque dije, nunca voy a tener mejor luz. Te invito a de primera mano a las 4.30. Ahí, uy, tenemos de luz. O sea, estás diciendo. Estás diciendo que en qué chulada no hay buena iluminación. Estoy diciendo, perdóname, estoy diciendo que en qué chulada con lo poco que tenemos nos vemos bien porque necesitamos poco. Ya lo que pasa es que ya cuando yo llego a las 4.30, ya llego bien arrugado y necesito luz. Echen más luz. O sea, intentas. Exacto. Importante que se tomen con luz. Señora del vestido azul, ¿cómo se llama usted? Juana. ¿Importante? ¿Tienes hijas, Juana? No. ¿Sobrinos, hijos? Sí, sobrinos, sí. ¿Quién es el favorito? Que se ataquen los demás, no importa. ¿Quién es el favorito? No se hace eso. Ante la presión de la sobrina, la que me acompañó. Hermana, ¿cómo te llamas? Abigail. Abigail. Abigail, recuerda siempre tener la luz para poderse la dar a la tía y que se vea guapísima más de lo que está y entonces, palo de rosa, siempre. ¿Palo? Pida el palo de rosa, siempre. Es mentiroso. Ese hace que la arruga, así me dijo Lucía Méndez, se difumina, ¿sale? Entonces, ya sabe usted, siempre diga, yo como Lucía. Entonces, ¿cómo va a pedir? Yo como Lucía. Eso es todo, me gusta, me gusta. Y ahora, le quiero preguntar cuál es su canción favorita de Madonna. Madonna. ¿No la da? I'm a virgin. A mí no me gusta más. No, pues no, a lo mejor no. No, no, no me acuerdo. A ver, acá al ladito, ¿cómo se llama usted? Yo Carolina Herrera. Carolina, ay, ay, qué chica. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! Aquí visitando los Carolina Herrera. ¡Mira, bella de las mías! No traigo muestras ni nada. Mucho gusto, yo soy Annie Versace. No, pero Annie Versace. No, tú eres iMoney. Ay, 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 ay. Oye, de Madonna, ¿cuál es tu favorita? No, casi no escucho de Madonna. Bueno, pues, ¿qué creen? Que Lucía Méndez tampoco, porque de repente va al concierto de Madonna, porque la lleva a su ex marido. Y guashe, guashe. Y que Madonna la manda a parar y ella le dice no. Y entonces Madonna le dice, párate, stand up. Y ella le dice, no. I wanna call my lawyer. O sea, le voy a marcar a mi abogado. Y nadie le creyó, nadie le creyó. Y Madonna le dijo, ah, sí, pues. Y entonces Lucía agarró, la volteó a ver y le dijo, no, mamita. Fuck you, tú. Miren, guay, 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 guay. Muy bien. Ahí ya no, desde ahí, ya en verdad, eh, desde ahí ya Madonna no puede ver a Lucía Méndez. O sea, Madonna de repente prende la televisión y ve siempre reinas y le cambia porque se sale mi enemiga. Y se burló Madonna cuando dijo que tomaba el vino, ¿qué? Madonna no sé, pero... Madonna criticó a Lucía porque dijo que él vino como le gustaba. Que se le gusta el tempranillo. Tempranillo como a las siete. Sí, tempranillo. Sí dijo algo así, ¿no? Nada, Madonna ni me acuerdo eso, la verdad. Es en serio. Dijeron que se le gustaba el tempranillo y dijo... Más tardecillo. No, pues no, sí tempranillo. Más tardecillo, sí. Oigan, a ver, y vamos ahora sí al cierre porque, bueno, mi Lucía Méndez, yo sí la quiero mucho porque me cae bien, pero se ha peleado con Lorena Herrera. A ver, el público, le cae bien Lorena Herrera, alza la mano. Sí, sí, a mí me cae bien. ¿A quién les cae bien? A ver, espérate, espérate, espérate. No, 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 no. No, es que a lo mejor están en pausa. ¿Les cae bien Lalo? ¡No! No están en pausa. No están en pausa. Pero con Lorena Herrera no y de repente, como en la temporada pasada se han peleado está Laura Zapata, Silvia Pasquel y a la promoción iba Lorena, Lorena la verdad es que ni fumaba esa situación porque a ella no le gustan los pleitos y de repente que se enfrentan en esta nueva temporada y que llega Lorena y le dice ahora sí, mamita y que Lucía le dice no, mamacita, aquí la que habla soy yo. Ah, sí, pues la que habla soy yo. No, pues entonces yo no trabajo así. ¿Cómo que no trabajo así? ¿Y qué creen? ¿Qué? Mejor véalo. Qué bonito, qué bonito. No, hermano, espérate. Y después Lucía y Dulce, la cantante, que divina, mi Dulce y yo la amo, de repente... Eran amigas. Muy amigas, comadres. Y de repente cuando Dulce truena con su novio, con el señor Vega, Gonzalo Vega, estaba en una gran depresión porque había perdido a Vega. Ay, pues sí. Y entonces, pues estaba llorando. ¿Por qué? No, no te dirías algo que es algo muy triste. Y Lucía, no, ¿por qué? Perder al amor en el momento, no. No, no. Es parte de la vida. Pero llegaba Lucía y le decía, tranquila, comadre, no sé qué. Pero aquí en la serie, de repente, ¿qué creen? ¿Qué? Que le llega el Jorge Evidente, no le enseña unos mensajes a Dulce y le dice, mira lo que está hablando Lucía de ti. Y Lucía diciendo, esa come cuando hay nada que verienta, rascacazuelas, come no sé qué. Y le dijo bien feo y que se enojan y que ya Dulce dice, conmigo, no, estás bien fíbris. Vean. Pleito de alto impacto. Hermano, ¿les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Sí. Luego les da algo más chisme, pero hasta hoy nos quedamos así. Ni modé el rimo, así fue ya. Queríamos más. Sí, pero qué metiche también el Jorge. Vamos rápido, una pausa y regresando, Irá Murtado nos va a contar la historia de un maestro rural con muchísima vocación. Ah. La educación es un acto de amor, siempre, o debería serlo, ¿no? Debería de ser, exactamente. Y mucha vocación también, como la de este joven maestro rural que se ha hecho viral a través de las redes sociales, no solo por la noble labor de enseñar en una comunidad no muy lejana, sino también por el cariño y amor que le da a sus alumnos. Les estoy hablando de la historia de Miguel Marcelino. Él es un maestro rural que cumplió el deseo de sus alumnos. ¿Saben qué querían estos chavitos? Imagínense, su deseo era probar hot cakes por primera vez. Imagínense qué cosa. Entonces, este maestro, este chavo, ni tardo ni perezoso, dijo, ¿cómo le voy a hacer? Yo les voy a cumplir su deseo a mis alumnos de quitarles la curiosidad de saber qué son los hot cakes y a qué saben. Entonces, les voy a preparar unos hot cakes y se los voy a llevar al salón. Y así fue como registró esta historia. Se tomó la molestia de preparar los hot cakes, de trasladarlos a esta escuela. Ya vimos que era un trayecto muy largo y aparte de llevar todos los aditamentos o los condimentos o todas estas cositas que los alumnos podían prepararlo a su gusto para probar estos hot cakes. Así dejó registro de este detalle que estamos seguros que sus alumnos jamás, jamás van a olvidar. Primero conoció a un amiguito en su camino, a un canino, y que al parecer es rurales. Desafortunadamente, no deja mucho registro de dónde es la escuela, en qué comunidad o en qué estado este chavo se desempeña. Pero te voy a decir una cosa. En esta escuela y en cientos más rurales, hay cientos de miles de niños que recorren una hora, hora y media en terracería, que tampoco desayunan y que también necesitan la ayuda. Entonces, si no encuentran a este maestro, hay miles de otros donde se pueden acercar. Es correcto. Muy bien lo dice mi querida Mariana. La verdad es que sí. O sea, por gente que necesita ayuda, desafortunadamente, no paramos y sobran en este país. Y perdón que les diga, pero más allá de la ayuda, que obviamente es necesaria, cada vez necesitamos más en esas zonas, pero creo que fue un momento que él les dio felicidad con algo que a lo mejor no es lo más nutritivo, un hot cake. Era un antojo que tenían y que no tenían acceso a él y que les hizo el día. O sea, fue llevarles alegría. Totalmente. Eso está increíble. Bien por este chavito. O sea, si se lo estás viendo, maestro rural, dinos, cuéntanos tu experiencia de dónde eres, en qué estado de la república, cómo se llama la primaria en la que trabajas. Cuéntanos, nos gustaría saber mucho más de ti para seguir aplaudiendo tu labor. Exacto. Y si no nos dices dónde estás, un aplauso, maestro. Pero es correcto. Aplausos. Más maestros y docentes como él es lo que necesita este país. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas, a otra información porque no solamente Taylor Swift en tu cara, Ani. ¿Por qué? O en tu Ani, cara. ¿Qué dijo? Ahora, vean esto. Mira. ¿No era así? 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 Perdón. Era Ani en tu cara. No. Esa mejor en tu cara, Ani. Ay, no es posible. Bueno, oigan, ahora, esto se lo deseamos porque ahora una joven le pidió matrimonio a su novio pero nunca uno de los conciertos de la banda Blink-182 que ofreció en Perú y vean cómo quedó registrado este roquero momento. Mariana, ¿sí te gusta Blink-182? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No me preguntes. Bueno, ahí está. Aquí está con este bonito momento, este video del concierto de Blink-182. Yo pensé que iba a estar muy feliz con esta música. Sí, sí me gusta, me gusta más que otras cosas, pero... Como Taylor Swift, por ejemplo. Sí, claro, pero lo que sigue me gustó todavía más. Ah, ¿sí? Bueno, esta banda estadounidense se presentó este fin de semana en Monterrey y tiene un par de presentaciones preparadas para estos días aquí en la Ciudad de México después de que cancelara en varias, muchas ocasiones, varias fechas. Ah, aquí se casan los primos. Oh, muy caliente México. Exactamente. Hay dos fotos de Travis Baker paseando por la ciudad. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Allá a lo mejor estaba viendo con Lennox Cavitts también. ¿Qué tacos de...? No, hamburguesas. Hamburguesas de la calle, güey. Hamburguesas de la calle ganadas por la Roma. Hamburguesas. 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 Él dice hamburguesas. Hamburguesas y cómo no me lo corté. Pero yo siento que ni siquiera comió nada. Con ese abdomen no se puede comer hamburguesas. Es imposible. Él es vegetariano. Por eso te digo, no come hamburguesas. Lo hace como eso lo de estar paseando por una taquería o por un non-mercado para ganar simpatía de los mexas. Pero también la verdad es que sí se va a ver aunque no sé qué disco como esta ocasión, se la ha visto en varias ocasiones aquí en la Ciudad de México. Nos invitaron, ¿verdad? A la conferencia de prensa. A la conferencia de prensa. ¿En serio? Sí, pero teníamos que estar aquí, claro. ¿Teníamos que estar aquí? ¿Lennox Cavitts qué? Me hubieran dicho, me hubieran invitado. Sí, y no se le rompió el pantalón ahora, ¿verdad? Desafortunadamente no. Gracias, Irán. Gracias a ustedes. Vamos a hacer un corte, pero regresando vamos a jugar el Oráculo Furries. No tardamos. ¡En tu alma! ¡Carajo! ¡Pica, pica, pica, presa! Furries, ¿cómo se juega? Ya saben ustedes, hay una categoría. Yo les suelto la categoría. Tenemos que ir picando letras y parando el tiempo. Si pierden, toques. ¿En qué orden vamos? ¿En qué orden vamos? Vamos de acá para acá, pero en esta ocasión primero comienzo con Carmen. Carmen al frente y después viene Mariana y después así vamos. En esta ronda juega Carmen por parte del público. Venga, Carmen. Oráculo, ábrete. Ábrete y revelanos la categoría a jugar, por favor. El Oráculo Furries dice que vamos a jugar con Tacos D. ¡Oh! ¡Perfecto! Muy bien. Entonces, comienzas, Carmen, en tres, dos, uno. ¡Tacos D! ¡Pastor! ¡Sí! ¡Ganasta! ¡Uh! ¡Hígado! ¡Hermana, tú te abrigabas! ¡Arrachera! ¡Sí! ¡Tinga! ¡Barbacoa! ¡De guisado! ¡Eso! ¡Sí! ¡De mole con pollo! ¡Ándale! ¡De frijol! ¡Logganiza! ¡Ay! ¡Órale! ¡De tripa! ¡De suadero! ¡Tripa! ¡Este! ¡No sube, ojo! ¡Sí! 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 ¡Nanapancha! ¡Nanay! ¡Dorados! ¡Ay! ¡Dorados! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, a ver! ¡Marta! ¡Después Siguiani! ¡A ver, Siguiani! ¡Zombie! ¡Zombie! ¡Lengua! ¡Sí! ¡Se acabó! ¡Nanubres! ¡Nanubres! ¡Ay! ¡Carmen, Carmen! ¡No sé, yo sé! ¡Carmen y después Mariana! ¡Y de espreadías si se acabó bien! ¡Ya, ya, Carmen, ya! ¡Carmen queda fuera de la ronda! ¡Carmen! ¡Víctor! Tú juegas en esta ronda por parte del público. ¿Ok? Y entonces... ¡Pero no! ¡Taco de una! ¡Ay, por favor! ¡No sé si es la nana! ¡No sé si es la nana! ¡Ay, de aquí! ¡Ay, de aquí! ¡Ay, de aquí! ¡Y con salsa roja! ¡Y con taco de creadillas también! Eso sí, son los testículos. Bueno, oráculo. Oráculo, ábrete para el público y revelanos la categoría. Ay, esa risa no te la había escuchado. Oráculo Clivis, categoría... ¡Papás Famosos! Papás Famosos y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Venga, Víctor! César Costa. ¡Ay, de ese! ¿Quién más? Más. De Mel Gibson. Eso. Talía. ¿Talía? Su mamá de dos hijos. ¡Ay, este papá! Mijares. ¡Dijo papá! Mijares. ¡Papá! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Papá, nada más son papá! ¡Papá también! ¡Papá también! ¡Papá, nada más ya quede yo bien! Bueno, ya me diaba. Bueno, este... ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No, ya fue! ¡No, ya fue! ¡No, ya fue! ¡No, ya fue! Y hay Manny. Hay Manny, Carolina. Mucho gusto. Abre todo el culo para revelarnos, por favor, la categoría. Y la categoría es... Famosos que han estado en qué chulada. Eso es para muy fans. A ver, hermana. Si nada más viniste aquí a figurar, vas a ver, ¿eh? Entonces, comenzamos en tres, dos, uno. Venga. Laura León. ¿Cuándo vino? ¡Ah! ¡Ah, no, espérame, no, 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 no! Con la tesoro, ¿no? ¿Cuándo? La tesorito, no. ¡Mirca venimos! ¡Ay, no, no! ¡Mirca venimos! 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 ¿No es lo mismo? No. No es lo mismo Laura León a María León. Es diferente a esa hermana. ¡Ay, la... y la... y la... ¿Tú no es ese cheguillón? Es otra, ¿verdad? ¡No, no, no, no! Otra vez vamos a hacer como que... Horáculo, ábrete. ¡Famosos que han estado en qué chulada! ¡Venga, Carolina! ¡Órale! Eugenio Derbez. Sí, sí, sí. Eugenio Derbez. ¡Sí! Este... ¡Ay, güey! María León, nos tira ya. María León. Pancho Céspedes. ¡Ok! Lucerito Mijares. ¡Sí! Este... Javier Bardem. Osvaldo Benavides. ¿Van? Sí. ¿Yo? Va. ¡Ay! ¡Aritex! ¡Sí! ¡Sí! ¡Silverio! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Te toca? No, te toca a ti. ¡No, te toca! ¡No, te toca! ¡No, te toca! ¡No, te toca! ¡Vadir Derbez! ¡Ah, sí! ¡Vadir Derbez! ¡Flores, el patrón! ¡Sí! ¡Yo! ¡Dino Nava! Sí, te toca. ¡Me toca! ¡Héctor Quijada! ¿Quién? ¡Héctor Quijada! ¡Hocaliza la Lupita! ¡Héctor Quijada! ¡Hocaliza la Lupita! ¡Ah! 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 ¡Ay, yo sé, yo sé! ¡Carolina Herrera! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Eh! Pito Nava ha venido, ¿no? ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Ya lo dijo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dino a Rosario! Sigo. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí. ¿Cuántos orificios? ¿Cuántos orificios? ¿Coahahaha? ¿La primera época? Sí, sí. ¿Eh? ¡Lola la trailera, nunca venido! Sí, claro que sí. Tú no estabas ni siquiera en el programa, fue como la primeragybra spoletti. ¡Sofia! ¡Sofia! ¡Gumis! ¡Es su madre, Diana! ¡Es su madre! ¡Qué fuerte! Esta ya fue la última, hermana. Entonces, nada más me gustaría pasar. ¿Quiénes son los perdedores de los tokens? Iram, al frente. Marta, no te hagas. Ani también. Mariana, porque no sopló. Sí, sí, sí. Víctor, Carmen, Carolina, también. Todos van a tener toques por esos de regresar. ¡Y todos! ¡Se me fue la novia! Les voy a comenzar en 3, 2, 1. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Disfrútenlo! ¡Ahí está! ¡Ah, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡No, no, no! ¡Tú dime! ¡No, no, no! ¡Sigo, no, sigo! ¡Sigue, tú! ¡No, no, no, no! ¡No es calabre! ¡No es calabre! ¡No, no es que sumé! ¡Ya! ¡Se me quedó pegado en pura! ¡Ani, Ani, Ani, Ani dirá! ¡Ani, irá! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Fueron venido! ¡Fueron venido! ¡Gracias!